Amigos, quieren que rechace el gobierno de México a Alfredo Jalife. Mientras tanto, envían una carta al presidente para vetarlo. Además, la prensa tradicional ya está muy nerviosa con la llegada de los youtubers y se lanza contra ellos. Pero Alfredo Jalife sale a defenderlos. Y todo empezó aquí, en la conferencia de prensa del día 24 de abril. Comenzamos. Bienvenidos amigos a una videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Y amigos, así como les decía en el intro del video, quieren censurar o quieren vetar a Alfredo Jalife Rame del gobierno de México. Dice aquí esta publicación, que casualmente de un medio, es de cipse.com y dice, rechazan ver a Jalife en el gobierno de México. Es tanto así amigos, que de igual manera le escriben una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y qué raro, qué raro, ¿por qué? Porque vean el medio, si ven el extremo superior del lado izquierdo de su pantalla, dice Carlos Loret de Mola. Pero amigos, ¿dónde empieza todo este problema, toda esta bronca que desencadenó sin duda alguna que cada vez que van los youtubers a las conferencias mañaneras, los televisos, la prensa tradicional y la prensa fifí, se encarga de atacarnos. Miren amigos, este es el momento donde nace toda esta plática. Vamos a ver el momento en que le pregunta el Nopal Times acerca de que si estaba interesado o podría haber la oportunidad de que Jalife pudiera estar en el gobierno de México. Vamos a escuchar amigos el siguiente segmento de video. Y finalmente, en relación al maestro Alfredo Jalife, que muchas personas pugnan o solicitan que sea incorporado en su gobierno por ser un excelente analista, un geoestratega que tiene muchas ideas de cómo podría México transitar a ser un país exitoso. ¿Qué opina usted de esa petición de que sea tomado en cuenta dentro de su gobierno para ocupar algún cargo? Bueno, esa es la pregunta que le lanza Saúl Soltero del Nopal Times al presidente Andrés Manuel López Obrador para ver la oportunidad de que Alfredo Jalife pudiera estar en las filas del gobierno. Y esta es la respuesta del presidente, amigos. Acerca de lo de Jalife, pues es una muy buena persona, no creo yo que quiera ocupar un cargo, es un analista, un investigador, pero en el caso que hubiese algo que le interesara, como cualquier otro profesional, analista, lo tomaríamos en cuenta. No hay veto para Jalife ni para nadie. Hay muchas discrepancias, hay debate, yo lo considero sano. ¿Y por qué dice López Obrador que hay mucha discrepancia y que hay mucho debate? Es que, amigos, no todos están de acuerdo en la forma de pensar del doctor Alfredo Jalife Rame. También continúa con la respuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que cerrarle los ojos. Pero tiene que haber esto, con respeto, debate. Entonces, Jalife y otros que están en contra de Jalife son nuestros amigos. Son nuestros amigos. No tenemos nosotros vetos para nadie. Bueno, pues ahí está, lo dice el presidente, no hay veto para nadie. Y ni aún así, con toda y su cartita que hizo Carlos Loret de Mola, o vaya a saber quién que lo presentó en su medio, piden vetar a Jalife del gobierno de México. Eso es una realidad. Vean, aquí hay otra publicación del Universal, también de igual manera. ¿Por qué decía López Obrador en la respuesta y que les mencioné que hay mucha discrepancia, que hay mucho debate? Pues es que dicen que Jalife es un antisemita, que viola también la equidad de género, que le falta mucho el respeto a las mujeres en su cuenta de Twitter. Razón por la que dicen que le cerraron su cuenta de Twitter. Lo que bien sabemos es que fue toda una serie de bots, de trolls, que en realidad fueron los que denunciaron para que se cerrara su cuenta de Twitter de Jalife. Y amigos intelectuales, vean otra publicación del Universal casualmente, puro medio, pues ya saben, puro medio buena gente. Vean, intelectuales demandan a AMLO no considerar a Alfredo Jalife como parte del gobierno. Pero amigos, también hay que aclarar algo. Alfredo Jalife, él ya había rechazado. El día de ayer lo mencionó en una entrevista que tuvo con Hispan TV detrás de la razón. Menciona a él que no le interesa trabajar en el gobierno. Aún así, no descarta su oportunidad, pero en realidad tiene otras cosas más personales que hacer. Así lo menciona en esta entrevista que le hicieron. Entonces, pero yo ya ves, ya incluso me están candidatiando para entrar al gabinete. El que no quiere entrar al gabinete soy yo. Yo nunca he pedido un puesto, yo tengo mis asuntos personales, con que lidiar, etc. Pues ahí está, es lo que menciona Alfredo Jalife. Y amigos, aquí está la carta que les mostré al principio del video, la publicación. Y dice aquí, licenciada Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Palacio Nacional. Señor presidente, nos causa el mayor desconcierto y preocupación que en su conferencia del 24 de abril se haya usted referido a Alfredo Jalife como una muy buena persona y haya abierto la posibilidad de considerarlo para un puesto en su gobierno. Alfredo Jalife es el representante extremo del discurso del odio en las redes sociales mexicanas. Su método no es el debate, sino la infamia, el insulto, la amenaza y la calumnia. Bueno, creo que estas personas no han visto los tweets de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de todos los derechairos, pero bueno. Dice acá, las mujeres han sido blanco de sus vejaciones y acosos. La homosexualidad es objeto de sus expresiones degradantes. Con frecuencia recurre a la discriminación racial y religiosa, en especial contra personas de ascendencia judía. Twitter suspendió su cuenta para no prestarse a su bajeza. México necesita un clima de respeto, tolerancia y conciliación, no de confrontación, de confrontación y en cono. Y aquí aparecen todos los firmantes. Marie Claire, bueno, suena medio gringo el nombre, Héctor, Mateo, Catalina, Luis, Rubén, Fabián, Yvonne, Miguel, Ramsés, Sonia, Homero, Aritgis, Aurelio, Asiaín. Bueno, hasta algunos apellidos suenan un poco raros, pero bueno, vamos a suponer que esta carta, bueno, si la firmaron. Pero amigos, ¿cómo hay gente que se atreve a pedir o perder el tiempo mandando una carta al presidente para que vete a Alfredo Jalife y no pueda mandar una carta al presidente para que se juzguen a los exmandatarios que tanto robaron al pueblo de México? Lo del caso de la guardería ABC. Ahí está recientemente López Obrador que va a rescatar los cuerpos de los mineros en la pasta de conchos, cosa que no hizo Vicente Fox en el 2006. Ah, pero para estas cosas si mandan cartitas al presidente cuando no les conviene, cuando no les gusta algo. Y es por eso también que los youtubers ya son una amenaza para los medios tradicionales. Ya les hice un video al respecto acerca de ello. Es tanto así que Milenio publica con el título. Dice, youtubers, el fin de los medios, así en forma de pregunta. Y amigos, ellos mismos lo dicen. Tienen visualizaciones todo el grupo de youtubers de política, que en total somos como 200 canales. Pero amigos, casi todas las visualizaciones se centran en los 10, 15, 20 canales que hay en YouTube. ¿Saben cuánto es el alcance? 150 millones de reproducciones mensuales. Televisa y TV Azteca ya quisieran ese rating. Es por eso que también están bajando las acciones de Televisa. También se les está perdiendo su riqueza Emilio Azcárraga, pues también ya no hay chayote. Se sienten amenazados, estamos entrando en su cancha de juego. Y es normal, pero pues que sean con una jugada sucia, a que sea una jugada de frente limpia, eso no se vale. Luego también salen diciendo cosas que ya somos chayotubers, ¿no? Pero bueno, eso la gente va a decir cosas siempre. Dice Alfredo Jalife, en tanto a ello, sale en la defensa de los youtubers y dice, hoy se unifica una batalla decisiva por el alma de México. Los perdedores del primero de julio contra los vencedores del primero de julio. Los antimexicanos contra los mexicanos. Los quebrados televisos antimexicanos del pasado putrefacto y corrupto contra los geniales y generosos youtuberos mexicanos. El pasado fétido contra el futuro resplandeciente de los jóvenes y millennials de México. Y amigos, pues recuerden, hay una petición que lanzó el chapucero Nacho Rodríguez. Ese día, ¿se acuerdan que fue Nopal Times, fue charro político? Nopal Times habló sobre las escoltas a expresidentes y sobre considerar a Alfredo Jalife. El charro político cuestionó que por qué no se ha llevado esta consulta de los exmandatarios cuando se llevó la consulta de la hidroeléctrica. Es por esto que se hace esta petición. Esta sí es una verdadera petición. Ya van al día de hoy 43 mil firmas. Se necesitan 50 mil aquí abajo está, amigos. Esto lo vamos a llevar, bueno, lo va a llevar el chapucero, directamente a Palacio Nacional. Así como estos hipócritas que se atrevaron a llevar una carta al presidente para vetar a Alfredo Jalife. Pues amigos, yo creo que esta petición, los mexicanos exigimos enjuiciar expresidentes, si vale la pena. López Obrador lo dijo en esa misma conferencia del 24 de abril, minutos antes del segmento en que participa el Nopal Times. Si la mayoría de los mexicanos quieren que se lleve a cabo la consulta, se va a hacer. Listo, punto final. Amigos, dale me gusta a este video. Como siempre, más adelante más videos. Suscríbete al canal y activa la campanita. A veces no llega la notificación y te confíes de ello. Pero recuerda que este es el compromiso en este canal. Videos nuevos todos los días. Dale me gusta, nos vemos en uno próximo. Y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.